Y con mucho estatus. No veo nada. Mejor. ¿Y tú quién eres, hijo? Un amigo. Con muchos gustos. Bueno, mi nombre es Henry, soy venezolano, soy artista, pinto. ¿Qué estás? ¿Cómo te imaginas que yo sea físicamente? Me supongo que no eres mayor. Un poco atractivo. A ver, a ver. Ah, muy bien. Ay, eso ya tiene otro color. Ahí va. Estras. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dios, Dios. Es que, es que, ¿qué te has hecho en la ceca? En la cabeza, ¿qué te has hecho? Pareces un alien con esa cara, o sea. Ahora me he despejado. Hala, hace puñetas. Ay, coño. Qué feo estás, jodido. Estoy tatuado, Mercedes. ¿He tatuado? Son modificaciones corporales. En cuanto que salga de aquí, lávate la cara. ¿Qué? Ostras. Ostras. ¿Qué sintieron al verme? Miedo. ¿Miedo? Un poquito. ¿Puedo dar las manos? No. No. ¿Te da miedo? Sí. Vale. Encantado. Yo veo la cara un poco rara. ¿Quieren tocarla? No. Vale. ¿No? Yo no. Uy. Un poco de grima. Nunca había visto a nadie así. Yo tampoco. En persona real. No tengas miedo, porque soy un ser humano igual que todos los que estamos aquí. Sí. Ay, yo te hice ojos. Sí, tengo. Coño, te hice una cosa negra. Me inyecté tinta negra. Pues verás. Claro que veo. ¿Y cuántos dedos hay aquí? Cinco. Ay, qué coño. Es lo que es lo de cungacha. ¿Y esto te va a durar para siempre? Claro, por eso te digo que no son cosas en las que ustedes todavía ni deben pensar en hacérsela. Vale. Yo veo que no. Ah, te veo que pasas las carutas, eh. Vaya. La nariz me la corté. ¿Y por qué? Te la contaste. ¿Por qué? ¿Por enfermedad? No, 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 no. Por interpretar un personaje de los cómics. ¿Han visto Capitán América? Sí. Te voy a presentar mi personaje. El cráneo rojo. Ah, sí, ese. Soy el único ser humano que ha llevado un personaje de los cómics a la realidad humana. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo un niño. ¿Y cuando vas al colegio a recogerlo, los otros niños te miran con una cara de miedo? No, mi niño se ha encargado de con sus amiguitos. Siempre decir que su papá trabaja con esto, que es un artista. Hoy en día mi hijo me dice que soy su súper papá, su súper villano. Este señor, este señor está bien de la cabeza. Lo que a ti te gusta, a mí no me gusta. Claro, claro. Pues esto es lo que me pasa a mí contigo. Y a mí también me pasa con usted. Ah, pero yo estoy bien. Yo también estoy bien. Te confieso algo. Así le digo más que cuando estaba normal. ¡Amos, anda! ¿Tú antes eras así? Sí. Pues has cambiado mucho. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Así o así? Como usted prefiera. Ajá. Pero te enseñó que hoy no será tu mujer. No te lo puedo creer. Al final te das cuenta que el físico no es todo, ¿sabes? No, sí, sí. El físico es mucho. Pero me enamoré así. Madre mía de mi vida. Encantado. Igualmente. Mi nombre es Henry, soy venezolano, soy artista del tatuaje. Pues tendrás al tatuajes hechos, hombre. Sí, claro. Yo me llamo Lucía y me gusta mucho el deporte. Me gusta andar en bici. También me gusta mucho jugar. Es lo que más me gusta. ¿Qué sientes al hablar conmigo? Una persona normal. Tienes una vida normal con otro cualquiera. Y que eres majo y que da igual que tal lo hayas hecho o que te ha gustado. Te confieso algo. En 14 años de carrera que llevo, has sido la única persona que ha estado conmigo sin un prejuicio, ¿sabes? De verdad, gracias. Nada, hombre. Encantado. Igualmente. No. 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 Gracias por ver el video.